Despierta, mira que ya amaneció ¡Que le muerda! ¡Bravo! Aunque Juanito sueña con ser un superhéroe, él ya lo es Oye, ¿y tu superhéroe favorito cuál es? El hombre araña ¡Ah, muy bien! El hombre araña Inmóvil, sujeto a una silla de ruedas Y conectado a un tanque de oxígeno Por cierto, son prestados Es como él y sus padres viajan de la comunidad La Versolilla, Querétaro Hacia el Hospital Pediátrico de la Ciudad de México Pero, cada ruta se convierte en un suplicio En cada traslado, Juanito dura más de 5 horas Sin estar conectado al tanque de oxígeno Nació con mielomalacia cuadriplegia flácida Una enfermedad que le daña los órganos y que le quitó la capacidad de moverse Ahorita ya perdió él un riñón Y pues, ¿cómo le hemos hecho? Así, batallándole, porque nosotros somos de muy bajos recursos Y pues hemos venido para acá desde siempre Nosotros venemos, nos gastamos 3 mil pesos de venida y regreso Y eso nada más es el puro boleto, más aparte las comidas Las familias tienen que trasladarse a otros hospitales Porque en sus lugares de origen no hay especialistas Al último corte del 2022, la Secretaría de Salud reconoció Que en México hacían falta más de 154 mil especialistas Y el déficit estimado de acuerdo a los dos números previos Es de 154 mil 786 médicos especialistas Es 2024, ya pasaron dos años No hay actualización, ni tampoco especialistas suficientes Pero la crisis se agudiza En medio de la adversidad también está María Fernanda Tiene melanoma ocular, cáncer en ambos ojos Es una guerrera quien enfrenta la batalla a veces en la cama de un hospital O a veces en el piso Y ahí tampoco hay camillas suficientes Ahorita lo que batallamos mucho es que como cuando nos vamos Que les tocan su quimioterapia Que hay veces que duramos 2, 3, 4 días que no hay camas Está aquí Es eso en lo que estamos Hay veces que tenemos cita lunes No, la interna hasta jueves Porque no hay camas Y de hecho sí está todo aquí De hecho sí Sí Se desocupa la cama Luego luego entran otros Tenemos cita pero si no hay camas va a internar Y la verdad sí está muy saturado de pacientes ¿Qué te revisaron? Tus ojos Y me sacaron sangre 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 En la falta de especialistas El problema es mayor porque también deben pagar los medicamentos que el hospital no tiene Al mes Ellos gastan 5 mil pesos en medicinas para Juanito No tienen el medicamento y luego se cuesta comprarlo O sea tienen farmacia pero luego no O sea no hay el medicamento Y a veces es muy caro Y nos cuesta a nosotros comprarlo Desgraciadamente los recursos se agotan Ya la verdad ya casi no traemos recursos Y ahorita nos viene un proceso muy largo que es trasplante de médula Y la verdad sí Económicamente no sé cómo la vamos a hacer El problema de la falta de medicamentos y especialistas no es nuevo Desde el 2018 el presidente se comprometió a que esto tendría una solución Pero tampoco se resolvió Y en el 2020 hizo una promesa nacional Los padres querían una manifestación del presidente sobre la garantía de abasto La expreso ahora En este momento El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños El presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños En 2021 el problema tampoco tenía claridad Ya estamos a punto de lograrlo Nos llevó tiempo Porque tuvimos que enfrentar muchos obstáculos Hay medicamentos oncológicos Que son mucho, 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 muy difícil de conseguir Mientras eso pasa Juanito hace un llamado a la solidaridad ¿Qué me encanta? 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 ¡Gracias!